Detalles. Este es un informe especial. Buenos días licenciado Jorge Bonilla, un placer saludarle desde la ciudad de la Ceiba. Efectivamente bajo extremas medidas de seguridad se han trasladado desde el sector de la cárcel de máxima seguridad en Ilamapa, Santa Bárbara, hasta los juzgados de la ciudad de la Ceiba. Tres supuestos miembros de la pandilla 18 que en este momento están siendo juzgados a través del procedimiento del juicio oral y público donde los jueces están tomando las declaraciones respectivas para poder determinar al mismo. Hemos podido observar más de 150 elementos tanto de la policía militar como también de las otras policías que hay en nuestro país. Un exceso de seguridad, entendemos del porqué. Después de lo ocurrido en la ciudad del Progreso, pues aquí en los tribunales de justicia ceibeño han puesto en ejecución el nuevo protocolo de seguridad con el propósito de evitar a que se puedan volver a registrar hechos de esta naturaleza en los tribunales de justicia a nivel nacional. Por el momento no se conocen los nombres de estas personas, pero sí nos manifestaban que son 13 miembros de la supuesta Mara Salvatruche de MS-13 de la ciudad de Tela que están siendo juzgados en los tribunales ceibeño. Nosotros nos mantenemos aquí al pendiente para conocer los nombres de estas personas y conocer todos los hechos que se den alrededor de este caso en esta localidad. Esto es lo que está ocurriendo, así es que le solicitamos a las personas que vienen en la vía de la ciudad de Tocoa a la ceiba, pues no se alarmen porque aquí también al frente de los tribunales de justicia hay una gran cantidad de elementos del ejército, pues recuerdando a estas tres personas también formando parte de los anillos de seguridad para que el caso se lleve a cabo con normalidad y no vaya a haber alguna alteración al mismo en cuanto al aspecto de seguridad. Hemos podido observar también que no se está permitiendo al interior de los tribunales pues policías que anden con la cara tapada o encapuchados de elementos militares que anden también encapuchados como ha ocurrido en momentos anteriores. Al interior con el juez, pues se encuentra otra cantidad de elementos policiales y militares que están reguardando el mismo y hay rigurosas revisiones a todas las personas que llegan aquí a los tribunales de justicia. Esto es lo que está pasando en la ciudad de la ceiba con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado desde los tribunales de justicia de la ciudad de la ceiba. Gracias Ramón, vamos a pasar ahora a otra información.